¿Qué tal? Les doy la bienvenida al curso de comportamiento del consumidor de la licenciatura en mercadotecnia y medios digitales. Mi nombre es Luis Cruz Varela y les platico un poquito en esta primera intervención de qué va a tratar nuestro curso. El objetivo principal, ya lo verán en la plataforma instruccional con todo el material que iremos trabajando, es tratar de entender de describir, de explicar los conceptos y las teorías alrededor del comportamiento del consumidor. Esto con la finalidad de elaborar algún tipo de reflexión y de sentar las bases alrededor del consumidor individual y del consumidor en un contexto más colectivo, más social. Les platico un poco cómo vamos a trabajar en nuestra materia. Tenemos cinco paradas, cinco unidades estratégicas. La primera es toda la parte teórica y conceptual, muy importante para entender lo demás. Trabajaremos las teorías relacionadas con comportamiento del consumidor ya existentes y me gustaría que fuéramos haciendo alguna reflexión sobre estos temas antes de entrar a la unidad 2 que ya se reflejarán en algunas de las actividades de la plataforma instruccional y que ahora les platico. Como segunda parada tenemos segmentación de mercados, que es un tanto más técnico este tipo de temas, pero que resultan muy importantes para comprender no solamente nuestra materia, sino el quehacer de profesionales como ustedes lo serán en algún momento. Una tercera fase ya tendrá que ver con el consumidor en su formato individual. Posteriormente le daremos un énfasis con valores socioculturales, que esto personalmente me parece interesantísimo y que seguramente ustedes podrán sacarle mucho provecho, para finalmente llegar a la última unidad del curso que trata del consumidor en un contexto digital. Además de que podamos hacer algún tipo de énfasis hacia la reflexión sobre el consumidor mexicano. De manera que tenemos un curso pues bastante integrado que cruza por varias perspectivas de análisis, de estudio y que permitieron la reflexión de ustedes como estudiantes de la licenciatura, pero también como profesionales, porque son áreas que están en constante evolución y avance. Para lograr todo esto, esta reflexión, este análisis, pues tenemos algunas actividades diseñadas en la plataforma instruccional, como mapas conceptuales, como alguna definición de conceptos, como algunas discusiones, ya lo iremos trabajando y lo iremos viendo, pero que permitirán, espero, pues que haya una reflexión y una verdadera comprensión del tema. También relacionado con esto, pues iremos construyendo algún tipo de reflexión hacia el final de la materia, dado que la asignatura va ligada con algunas posteriores como investigación de mercados. De manera que lo que podamos llegar a reflexionar en esta asignatura será muy importante para poder desarrollar buenas investigaciones de mercados y que de ahí podamos entrar incluso a una fase más estratégica ya durante la licenciatura que están estudiando. De manera que les doy la bienvenida, mi nombre es Luis Cruz Varela, ya encontraremos los diferentes espacios de reflexión, de contacto y de apoyo a través de las herramientas de la plataforma instruccional. Comenzamos.